Angélica Angélica cuando te nombro me vuelve a la memoria Un valle, pálida luna en la noche de abril de aquel pueblito de Córdoba Un valle, pálida luna en la noche de abril de aquel pueblito de Córdoba Si un águila fue tu cariño, paloma, mi pobre ar Temblando, mi corazón en tu garra sangró y no le tuviste lágrimas No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz, el alulente y los álamos Según Fueron tu nido, tu velo, la luz, el alulente y los álamos Según Recueron los ojos más Recuerda cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago Las sábanas que sobre el suelo se tiende cuando la escala no es blanca Como la tímida flor de tu piel no es blanca Como la tímida flor de tu piel no es blanca No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz, el alulente y los álamos Mis brazos fueron tu nido, tu velo, el alulente y los álamos Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz, el alulente y los álamos Gracias por ver el video